¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Ya saben que siempre es un batallar con eso de que, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿qué vamos a comer hoy? Bueno, pues esta serie de videos son recetas sencillas con ingredientes que comúnmente tenemos en casa. Ya van a ver, va a ser una semana para que usted, señor, señora, no batalle. Y hoy vamos a hacer unos taquitos dorados de queso y una sopa de coliflor y zanahoria que, oiga usted, a toda la familia le va a gustar. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal. Fernanda Verley, cocinando para usted. Miren, aquí tengo dos tazas de agua que ya empezaron a hervir. Y voy a cocer zanahoria y coliflor. Son 250 gramos de coliflor y 150 gramos de zanahoria. O sea, son dos zanahorias medianitas que tenía en el refrigerador ahí muy tristes y abandonadas. Entonces dije, voy a hacer esta sopa y le voy a agregar la zanahoria que tengo para que se aproveche. Como vamos a hacer una sopa crema, entonces no voy a cuidar el punto de cocción de las verduras. O sea, no voy a estar tan al pendiente. Y bueno, aquí los voy a dejar cocinar hasta que la zanahoria esté suavecita. La corté delgadita y pequeña para que esto sea más rápido. Mientras tanto, en un sartén voy a colocar un poquito de aceite, apenas una cucharadita. Y también dos cucharadas de mantequilla. O sea, 20 gramos de mantequilla. Y vamos a citronar cebolla. Este es un cuartito de una cebolla, son 80 gramos. Y así con el fuego suavecito para que la cebolla se empiece a citronar. Miren, la cebolla ya está lista, ya se ve transparente, huele delicioso, empezó a tomar colorcito. Entonces le apagamos. Y acá en nuestras verduras, con un tenedor voy a sentir, bueno, la coliflor ya está súper suavecita. Y la zanahoria también, de hecho casi ni se quiere quedar atorada en el tenedor porque ya está bien cocida. Apagamos. Ya pasé la zanahoria y la coliflor a la licuadora. No le puse el agua, ahorita la vamos a integrar. Y aquí también voy a agregar la cebolla en mantequilla. Con toda la mantequilla del sartén porque eso le da un gran sabor a la sopa. Y bueno, como esto está muy caliente, entonces lo voy a licuar con leche que tengo fría a temperatura ambiente. Son dos tazas de leche y así se enfría todo, digamos, rápidamente y podemos licuar. Y vamos a licuar hasta que quede una mezcla terza. Y ahora pasamos esto a una cacerola. Vean el color y la consistencia. Y el agua donde cocimos las verduras también la vamos a añadir para que todo lo que quedó aquí se aproveche. Esta agua la voy a poner en el vaso de la licuadora para limpiarlo. Y agregamos aquí. Sazonamos con sal. Y por supuesto su toquecito de pimienta. Mezclamos y eso es todo. No es una sopa súper rápida, nutritiva y la verdad es que queda deliciosa. Bueno, la voy a tener con el fuego muy bajito y cuando suelte el hervor está lista. Bueno, pues ya nada más falta armar nuestros taquitos para después freírlos. Y fíjense, voy a utilizar tortillas de maíz y los voy a rellenar con queso. Esto es, miren, yo voy a utilizar queso panela. Pueden usar el queso que ustedes quieran. Tal vez un queso costeño, un queso más maduro, queso Oaxaca, de lo que ustedes quieran. El tipo de queso que quieran. Y también le voy a añadir una raja de chile jalapeño, bien rico. Si ustedes le quieren quitar las semillas para que no pique, se las quitan como yo. Aunque le dejé la avena. Y para que estos taquitos sepan delicioso y diferente y porque lo tenían en el refrigerador, fíjense, unas hojitas de cilantro. Imagínense estos taquitos dorados, son una ricura. Y los enrollamos. Y así quedan armados los tacos listos para freír. Miren, ya terminé de formar los taquitos. Todos estos me salieron con 350 gramos de queso. Un montón. Y simplemente los ponemos en el aceite caliente. Y miren cómo quedó la sopa. De hecho, ahorita la estoy calentando nuevamente. Oigan, esta sopa quedó buenísima. Y como ven, no utilicé nada para espesarla. Si ustedes quieren, la pueden espesar, pues ya saben, con harina o con maicena. Pero es que queda una textura buenísima. Y bueno, ahora sí estamos listos para... La probadera. La probadera. Bueno, amigos, pues vengo llegando de la chamba. Y a ver, Fernanda, ¿qué me hiciste de comer hoy? Oigan, una comida sencilla, deliciosa, nutritiva y con lo que tenemos en casa a la mano. Deliciosos taquitos de quesito, ¿verdad? De queso, pero prueba la sopa. Es que ve la consistencia. Uy, esta cremita está rica. Está espesita y no hubo necesidad de añadirle harina o algún espesante. ¿Qué tal? Uy, qué rico. Está deliciosa. A ver. No está deliciosa, está maravillosa. Vean esta consistencia. O sea, de verdad hasta parece que le pusimos algo para espesar y no. A ver. Buenísima. Riquísima. Y luego estos taquitos dorados. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! Maravilloso. La sopa crema es una delicia. Es deliciosa. Está cremosísima. ¡Mmm! ¡Mmm! Sabe a coliflor y sabe a zanahoria al mismo tiempo. No le puedo decir, ¿sabe más a zanahoria o sabe más a coliflor? Es que sabe de los dos al mismo tiempo. ¡Ah, qué rico sabe! Está deliciosa. ¡Mmm! Buenísima. Y a ver, ahora nuestros sencillísimos tacos de queso con una rajita de chile y que tiene ahí hojitas de cilantro, de perejil, que ya son las últimas ramitas. Añádaselas a sus taquitos y le suma, le suma. Oigan, muy sencillo, pero no, por eso tiene que ser. Está deliciosa. ¡Mmm! Riquísima esta comida. ¡Mmm! ¡Mmm! Buenísima. ¡Mmm! ¡Mmm! Pero esta sopita se llevó un 10, ¿eh? ¡Deliciosa! ¡Mmm! Deliciosa, súper fácil, nutritiva. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Ahora sí chopeas, o sea, taquito, así con la sopa. ¡Mmm! 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 También puede ser, ¿cómo no? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Buenísimo! Fíjense, aquí en este taquito se ve asomada la rajita que medio frita y aparte el cilantro les da una frescura al taco, un sabor tan fresco. Y miren, con crema, chilitos y tienen aguacate, lechuga, lo que como lo quieran hacer. Entonces ya lo tienen así bien sabroso y pues ya se lo comen. ¡Mmm! 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 Señora, señora, no se quiebre la cabeza, ya no lo piense más, ya sabe qué hacer de comer. Puede hacer sus taquitos de lo que tenga en el refrigerador y adornarlos y servirlos con lo que tenga. La sopa también, oiga usted, que si le queda un pedacito de calabaza que algo, se hace una sopa crema deliciosa. Oigan, pero lo más importante, ya saben ustedes que el caballero y la dama los esperamos... En el próximo video. Así es.